En el capítulo 2 de Poppy Playtime encontramos el siguiente cartel, que a primera vista parece ser que no nos dice nada importante y la primera vez que lo vi creí que era un tremendo spoiler de cómo es que podríamos llegar a perder la mano en el juego. Sin embargo, como ustedes saben, termina siendo de una manera completamente distinta. Pero lo que realmente nos estaba diciendo este cartel era una especie de referencia a la muerte de Mommy Long Langs. Sígueme para más cosas del Poppy Playtime.